Bueno, ahora van a servir una cerveza, vamos a ver, dijo un ciego, mira, se la sirve, ahí está, ah, creo que sin alcohol, caíme alcohol, caíme alcohol, dice caíme alcohol, allá, oh, vain, oh, allá alcohol, por ahí, pone alcohol, ah, y así te sirven, mira, este es el vino, y acá es la jarrita para completarlo, ah, una pequeña cerveza, yo hago un video, yo hago un video, una pequeña cerveza, ¿cómo te llamas? Yo soy Gunter, pero le decimos Guntero, Oh, ella es Jutta, hello Jutta, Oh, una pequeña cerveza, y vino sin alcohol, sin alcohol, ok, pronto, pronto, salud.